Continuamos con información porque esta mañana Gustavo Adolfo Infante puso un mensaje que me llamó mucho la atención, te voy a contar porque la semana pasada cuando estaba lo de Anel, nuestra farandulera Norma Andrea me comentaba de que Anel iba a querer demandar a Alejandro Ábalos y que no sé qué y me dijo y ya trapearon con la pobre de Chanik Berman, así me dijo, que como que la estaban tratando mal a Chanik Berman. Total de que ahora Gustavo Adolfo Infante publica este tweet que vamos a leer y que está en la pantalla y dice, no soy abogado de nadie, pero qué majadera y agresiva es Galilea Montijo con Chanik Berman, se nota la mala onda en la pantalla. Eso lo escribió a las 9.19 de hoy, primero de octubre, diciendo que pues de alguna manera maltratan a Galilea y a Chanik, que recordemos que Chanik y Galilea en algún momento tuvieron un enfrentamiento hace algunos años que hasta Chanik soltó el llanto, ¿te acuerdas? Sí, como no, hasta le tuvieron que pedir disculpas, ¿no? Ajá, que la andaban correteando por todo el foro para ofrecerle disculpas y entonces no es la primera vez que se dice esto. A ver, ocurre una cosa muy chistosa con las conductoras de hoy, entiéndase Legarreta y Galilea, que muchas de las veces por defender a sus amigos, compañeros o nomás por joder al conductor de espectáculos que está dando su notita, lo desmienten o lo intentan humillar o le intentan decir que es una mala persona por la intención que les estoy comentando. Entonces, no es la primera vez que esto se ve en la pantalla, pero por lo visto en los últimos días ha sido algo muy constante, porque te digo que Norma Andrea me lo había dicho, ahora lo publica Gustavo también. Entonces, ¿qué está pasando en hoy? ¿Qué está pasando? Porque yo pienso, si tú tienes a Chanik ahí, pues perdón, pero la tienes que respetar, te guste o no lo que hace, ¿no? Pues es que es una conductora estrella de su programa, ¿no? Es como cuando tienen a Origel que también tiene su programa o lo ha tenido, pues llegan con su nota a darla, no es para que se quieran lucir a costa de ella, que supongo que es lo que está pasando. Es su compañera. Mira, con Chanik pasa algo, la verdad, hay que decir las cosas pues como debe ser. Chanik Berman realmente ella es capaz de todo por estar al aire. O sea, aguanta cualquier majadería, aguanta cualquier situación. A ella, por ejemplo, se dice que ya no le pagan desde hace algunos años en Radio Fórmula. Ella paga a su productor de radio y ella no recibe ningún ingreso porque ella quiere seguir trabajando en Radio Fórmula. Entonces, yo supongo que es la misma dinámica en televisión. A lo mejor sí le deben de pagar en Televisa, pero ella aguanta vara. Aguanta porque tiene una necesidad de pantalla y ella lo ha dicho. Si a ella la quitan de la pantalla o del programa de radio, dice que prácticamente se muere. Entonces, es esta obsesión por tener reflector, pero ya llega a un punto enfermizo, porque si ya te están denigrando y todo mundo te está diciendo, te están denigrando, te están humillando. Yo creo que sería tiempo de reflexionar si vale la pena, ¿no? Vale la pena seguir ahí, ¿no? O sea, no. Dice Rogelio Álvarez que sí, que Galilea no la soporta, la trató muy mal hoy en la mañana. Sí, 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 sí. No sé qué dijo Shanick que pedía perdón a Anel, dice María Carla.